Con la participación de autoridades provinciales y locales de Manaví, se desarrolló la ceremonia para el relevo de mando de la subzona Manaví número 13 de la Policía Nacional, la cual será comandada por el Coronel de Estado Mayor, Pablo Ramírez, quien hizo mención que su enfoque de trabajo será en aspectos fundamentales de prevención, intervención y proactividad, según el conocimiento del diagnóstico de esta provincia. Está preparado el plan, lo denominamos Manaví Contigo y Seguro, donde los tres ejes fundamentales de la Policía, el eje preventivo, el eje investigativo y el eje de inteligencia, estamos en coordinación permanente con el objeto de contribuir a que los niveles de delincuencia disminuyan y obviamente la percepción de seguridad de la ciudadanía aumente y de esta manera dar tranquilidad y paz a todos los ciudadanos. De la misma manera, Ramírez manifestó que su compromiso con la provincia de Manaví como servidor policial será el de prestar todo su contingente con el fin de realizar un trabajo de calidad y excelencia. Realmente a la ciudadanía vamos a realizar todas las acciones, estrategias y actividades que tengan que ver con la seguridad, la paz y la tranquilidad y sobre todo el orden en esta provincia. Tenemos las líneas abiertas, el 1-800 delito o el 1-800 drogas, al igual que el EQ911 con el objeto de que precisen su información en torno a cualquier tipo de situación adversa o ilegal que esté sucediendo en su comunidad y de esta manera nosotros enviaremos el contingente necesario para que brinden la seguridad en cada uno de los sectores. Gracias.